Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta ocasión os traigo un vídeo informativo sobre Brawl Stars y su posible fecha de lanzamiento para Android, sin click bites, sin miniaturas engañosas, ni tonterías de estas, y por si preguntáis esto es un pai pai ahí, bien bonico, para combatir el calor, y si veis que miro hacia otras direcciones porque estoy mirando a la pantalla del móvil, ahora estoy mirando a la cámara, ahora a la pantalla, ahora a la cámara, ahora a la pantalla, ahora a la pantalla, y ahora a la cámara. Bien, Brawl Stars, vamos a hacer suposiciones sobre la fecha de lanzamiento, aparte de, bueno, algo que supongo que sabéis todos, que es una imagen que estuvo circulando por Twitter y Reddit sobre una posible fecha de lanzamiento, la cual decía que saldría el 2 de julio, o sea, es una imagen que supongo que os iré dejando por aquí, y pues eso, que decía que, como podéis ver, que el lanzamiento para Android sería el 2 de julio, al principio todo el mundo pensaba que era falso, de hecho, el youtuber Whizak, de Clash Royale, y Brawl Stars ahora también, porque algún que otro vídeo tiene subido, dijo que era una imagen falsa, que no era cierto, que simplemente era una imagen que había cogido cualquiera y que le había puesto ese texto. Bien, ¿qué pasó? Hubo un usuario, de IOS, obviamente, que contactó con el sistema de soporte de Brawl Stars in-game, ¿vale? O sea, del juego, del mismo modo que se puede contactar con soporte de Clash Royale dentro del juego, que les puedes mandar imágenes y lo que quieras, pues, lo mismo, pero de Brawl Stars. Y preguntó si la imagen era cierta, si no, o sea, si era falsa y tal, y los de Supercell, ¿vale? El equipo de soporte de Brawl Stars, que solo tienen a uno que sabe español, parece ser, por ahora, le dijo que no, que la imagen no era falsa. Algo que ya la gente empezó con sus suposiciones de la imagen es verdadera, pero el texto es falso. O lo más sencillo. Ya sabéis que también lo que, algo que se suele decir es que la hipótesis más sencilla es la que resulta ser verdad, muchas veces, que es que efectivamente saldrá el 2 de julio. Bueno, ayer hice un vídeo, explicando más o menos mis suposiciones sobre la fecha de lanzamiento, en el que decía que saldría del 3 al 9 de julio. Y cuando lo iba a subir, apareció eso. Eino, un youtuber de más de 200.000 suscriptores, español, hizo un vídeo sobre esa noticia, ¿no? De que uno, un jugador de Brawl Stars de iOS, le preguntó el soporte y tal, y le dijeron que no, que la imagen esa no era falsa. Entonces, claro, eso ya cambió mis planes. Yo no voy a subir un vídeo diciendo que como muy pronto saldrá el 3 de julio, cuando en principio, en principio se ha confirmado que será el 2 de julio. Digo en principio porque no es real, o sea, no es seguro al 100%, ¿vale? A lo mejor Supercell no se está troleando y efectivamente la imagen es cierta, pero el texto no. A lo mejor está jugando un poco ahí con el hype. Me parecería de muy mal gusto, sinceramente, teniendo en cuenta que somos millones de jugadores de Android los que estamos esperando por el maldito Brawl Stars para Android. Pero bueno, qué calor hace. Espero que salga el 2 de julio, pero bueno. Aún así, vamos con mis suposiciones, ¿vale? Ya que las estuve pensando un tiempo y tal. Como muy pronto, el 2 de julio va a salir. Eso es así, ¿vale? Como muy pronto, en caso de que Supercell no nos esté trolleando. En caso de que sea un troll, ¿vale? O en caso de que la imagen sea falsa, porque también puede ser que el usuario que supuestamente preguntó a Supercell, puede ser que haya photoshopeado la imagen, ¿vale? O sea, y puede ser que no se esté trolleando ahora a todos, porque hay niveles de Photoshop muy buenos. Entonces, tampoco vayamos a confiarnos demasiado. Entonces, en el supuesto de que sea cierto, esa imagen, la cual os habré dejado por aquí, saldrá el 2 de julio. Pero, en el caso de que no, que también es posible que sea una imagen falsa, mi hipótesis es que saldrá la semana del 3 al 9 de julio. Como muy tarde, diría yo. ¿Por qué? Porque Clash Royale lo anunciaron a principios mediados de diciembre de 2015. A las tres semanas salió para iOS. O al menos eso tengo entendido de varios canales que he visto que dicen eso, ¿no? Hombre, que efectivamente se anunció a principios mediados de diciembre de 2015 y luego salió el 4 de enero de 2016 para iOS. Eso sí que lo sé, que salió el 4 de enero. Bien, tardaron seis semanas en lanzar el juego para Android. Eso sí, lo sacaron para iOS, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia y unos pocos países más. Hong Kong y alguno por ahí más, algún que otro nórdico junto con Finlandia. Y a las seis semanas, el 16 de febrero, creo que fue el 16 de febrero de 2016, sacaron el juego para Android. También en los mismos países. Luego, obviamente, a los cinco minutos sacaron la APK por un montón de páginas web y ya todo el mundo lo podía jugar. Pero en principio era solo para esos países. Y luego el lanzamiento global salió dos semanas después. Entonces, mi teoría es, cuando sacaron Clash Royale, Supercell no era una empresa tan conocida como a día de hoy. Porque casi toda la fama, casi todo el dinero, casi todo lo que tiene Supercell hoy en día, lo ha conseguido gracias a Clash Royale. No a Clash of Clans. Clash of Clans les dio mucho dinero, les dio a muchos fans, pero ni la mitad de los que les ha dado Clash Royale. Entonces, ahora que han anunciado Brawl Stars y que lo han sacado para iOS, el Supercell tiene muchos más fans de los que tenía hace año y medio. Entonces, mi teoría es que cuanto más hype hay, pues más rápido van, digamos, para lanzar sus juegos. Entonces, yo creo que van a tardar la mitad en sacar el Brawl Stars de lo que tardaron en sacar Clash Royale. Es decir, la APK, ¿vale? Bueno, la APK, la aplicación para Canadá, para Android Canadá, para la Play Store de Canadá, saldrá seguramente en vez de seis semanas después del lanzamiento de iOS, unas tres semanas. Y eso más o menos hace cerca del 2 o 3 de julio, ¿vale? Entonces, por eso también digo que la imagen esa que vimos, de posible fecha de lanzamiento 2 de julio, también podría ser bastante acertada. Aunque es un domingo, lo cual me parecería muy raro. Yo os digo, que un domingo trabaje una empresa así privada de videojuegos, me parece un poco raro. Pero bueno, todo puede ser. Todo, todo puede ser. Y eso, yo creo que tardarán, como muy pronto, me atrevería a decir que el 2 de julio, en caso de que la supuesta imagen sea cierta. En caso de que no sea cierta, 3 de julio y como muy tarde, 9 de julio. En lanzarlo para Canadá, ya sabéis. La lanzan para Play Store de Canadá, alguien se lo descarga y luego con APK Extractor, extrae la APK y la sube a páginas web como APK Pew o Aptoide, que son las dos más conocidas así de APKs, y que si queréis descargar, pero al estar desde ahí, os recomiendo que estéis atentos a esas dos páginas web. O sea, no os fieis de otras páginas de dudosa reputación. Y siempre a las más fiables y que son más de confianza. No vayáis a descargar un virus o un malware o un spyware sin querer por hacerlo de una página rusa o de dudosa reputación. Pero bueno, entonces, para Play Store de Canadá, seguramente saldrá del 2 al 9 de julio, teniendo en cuenta la imagen. Y luego la versión ya global, tanto para iOS como para Android, yo creo que tardará unas dos semanas más. O sea, a finales de julio, yo creo que ya tendremos la versión global, traducida a todos los idiomas posibles, disponible tanto para iOS como para Android. Me acuerdo que también había una imagen rurlando por ahí que ponía que estaría también para Windows Phone, pero lo dudo mucho, dudo mucho que Supercell saque un juego para Windows Phone y menos un Brawl Stars. Vamos a ver, no han sacado Clash Royale para Windows Phone, que es el juego que más dinero les está generando. Lo van a sacar el Brawl Stars, que va a generar dinero y es un juego muy competitivo, muy divertido, muy adictivo. Pero no creo que Brawl Stars dé tanto dinero como Clash Royale, sinceramente, dará mucho dinero. Y quizás, durante el primer mes, dé más dinero que Clash Royale actualmente. Pero a la larga no creo yo que dé más dinero que Clash Royale, porque Clash Royale, claro, tiene muchísimos cofres, mucho... O sea, es una locura, ¿no? Pero Brawl Stars... Claro, es que Clash Royale es pay to win, más o menos. Brawl Stars no. Brawl Stars da igual que tengas un Brawler a nivel máximo, que si eres un manco, no vas a hacer nada con él. Y te va a venir un tío de nivel 1, que sabe jugar, y te va a petar el culo. Entonces, no creo yo que Brawl Stars dé tantísimo dinero como Clash Royale, pero... A ver, puede ser. Puede ser que a lo mejor me esté equivocando y el día de mañana nos encuentremos con que Brawl Stars da un 20% más de beneficios que Clash Royale. Puede ser, ¿no? Pero así a priori, a corto plazo, no creo que dé más. Porque no es tan pay to win. Pero bueno, entonces, recapitulemos. Versión para Android disponible solo en la Play Store de Canadá, aunque lo podemos jugar en todo el mundo, al igual que con iOS actualmente. Hay gente que dice que no lo puede jugar en su dispositivo iOS porque no está en su país. Tonterías, ¿vale? O sea, cualquiera que tenga un iPhone puede jugar a Brawl Stars. Esté en Rusia, esté en China o esté en España o en México, ¿vale? Si no juega a Brawl Stars es porque no quiere. No porque no pueda, sino porque no quiere. Pero bueno, y con Android será más de lo mismo. Cuando lo saquen para Canadá, todo el mundo podrá jugar, ¿vale? Si alguien dice, es que no lo puedo jugar porque no está para mi país, es porque es tonto. Tonto y no le apetece jugarlo. Pero bueno, quitando eso, pues, lo que os decía, del 2 al 9 de julio para Canadá. Que será el lanzamiento mundial realmente, porque todo el mundo lo podemos jugar. Y a finales de julio, seguramente un par de semanas más tarde, sobre el 10 y muchos, 20 y pocos de julio, muy seguramente saldrá la versión global de este jugadorazo que es Brawl Stars y que todos estamos esperando con muchas ganas. Yo, desde luego, tengo unas ganas loquísimas de que salga porque yo os digo que me voy a meter un pedazo de vicio. Ya veréis, ya veréis. Excepto unos cuantos días que tendré que estar sin jugar porque me voy a pegar de la vista para eliminarme la miopía y así quitarme las gafas. Pero salvo 3 días que no poder jugar ni tocar el teléfono, por el resto del tiempo me voy a meter unas viciadas inmensas. Y vais a tener Brawl Stars en el canal para aburrir, o sea, yo no digo nada, ¿vale? Pero vais a tener Brawl Stars para aburrir en el canal. Y nada más chicos, también os quería avisar, ¿vale? Si queréis estar atentos a las últimas novedades de Brawl Stars, seguir al Twitter oficial que es arroba brawl barra baja stars, ¿vale? El resto de Twitters son todos falsos, ¿vale? Twitter de Brawl Stars en español, en alemán, de Estados Unidos, de donde sea, son falsos. El único oficial es Brawl barra baja stars. Os lo dejaré aquí abajo en la descripción, así como en la página web de APK Pure, para que descarguéis cuando salga la APK, ¿vale? Todavía no está disponible, pero cuando salga, pues la podéis descargar por esa página web. Os lo dejaré todo aquí abajo en la descripción. Ya sabéis, siempre utilizar webs de confianza. Porque estoy seguro que más de uno ya se ha descargado más de un virus por mentecazo, digamos. Porque ya circulan muchas supuestas APKs por ahí, pero son todo virus. Todo virus, ¿vale? Entonces, esperar y cuando salga en APK Pure, pues ya lo descargáis. En APK Pure o en Aptoida, es la que prefiráis. Cuando salga en esas webs, la descargáis. Y nada más, también podéis seguirme en mi Twitter, por si tenéis curiosidad, ya que a veces publico cosillas por ahí sobre Brawl Stars o cualquier otra cosa. Y eso además es gratis, ya sabéis. Y nada más chicos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis apoyarlo con un enorme me gusta, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros si no lo estáis. Es gratis, o sea, gratis. No os van a cobrar, no os preocupéis. Vale, ha habido un corte porque he estornudado. A lo mejor lo dejo al final, no sé, ya veré. Pero eso, y suscribiros que es gratis, que no os cuesta nada y me haréis un poquito más feliz. Y nada más chicos, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Otra vez. Puta madre. No, no. No, no. Publica. No, no. No, no. No, no.